Televisa presenta Mundo de fieras Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera herirte el beso Que borre luz del ayer Mas no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Pero acabo mi canto y lo perdí Antes de que te vayas 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 Hasta aquí Antes de que te vayas